¡Vamos a bailarlo bien bonito! ¡Y con mucha alegría! ¡Venga! Aquí ya está la banda de bandas, banda 24 de mayo, no te vayas corazón, no te vayas A ver dándose las vueltitas por favor, mirando, mirando ahí, ¡venga! ¡Mire, mire, mire! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailar, ahora y que atrapal! ¡Eso, mire, mire! ¡Vamos a bailar, ahora y que atrapal! ¡Kay, mire, mire! ¡Qué! ¡Vamos a bailar, ahora y que atrapal! ¡Qué!!!! ¡Y porque vas, ese aires! ¡Y porque vas, dats! ¡Tو me invito a bailar! ¡He, vay! ¡Josoo! ¡Viva! ¡Adiós! 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 Juntos, juntos, venga, con los monitos arriba, vea, así baila el locutor, vea, el monito cantera, vea, con los monitos arriba, juntos, 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 eso, para que escuche, sobre un bichuelas, para que más, mi hermano, para que más. Pero sabes, me está querida, él está cantando mis canciones siempre, cantando yo sigo siendo feliz, cantando mis canciones siempre, lo que diga, lo que diga de mí, así es, cantando mis canciones hoy, te vienes hoy a mi cara, un, dos, tres, así, sí, 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 sí. Con los monitos arriba, con los monitos arriba, con los palmitos arriba, venga, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, los más alegres, los más alegres. Venga, vamos a gritarlo bien fuerte. Me lleva niño, niño. Me lleva los carnavales. ¡Vamos! regale a gozar con el ritmo que nos dice, señor Michara, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, suéltalo, Michey, así se ola, así se ola, así se ola, sí. Deja que vean la huequita de la pareja, vean, bien bonito, bien bonito, sí. A mi jefe lindo de Biblia, déjalo empezar por si acaso, vean. Yo quiero ver a los padrinos, ¿dónde están los padrinos? Con las manitas arriba, los padrinos. Los padrinos, los padrinos, los padrinos, los priotes, los priotes, los priotes del río, venga. Los priotes del divino niño, ¿dónde estamos ya? El río está bonito, arriba, venga. Con las manitas arriba, venga. Con las manitas arriba, venga. Con las manitas arriba, venga. Así, 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 sí, 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 sí. Así se baila y así se goza, vean. Y escozar, no más. Vamos a la huequita, vamos a la huequita, vamos a ver, vamos a ver. 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 Ь. Es de aquí. Úsencul corporal. Vamos a ver. monteależy. Que simple es. Para mis manos de cumbola Allí en Inglaterra, Ecuador Un amigo de verdad Allí en Navajora haciendo eso Y vean Vamos a coger el pasito Algo que nunca pasará de moda Para mis manos vamos a bailar bien bonito Oye Luchito Fernández Para bailar a sus orejitas Vamos a bailar bien bonito Para la familia Samay La familia Lulema Venga con cariño Y eso dice para la familia Sigüencio Con la tinta Sigüenza Y toda su familia Venga Vamos todos a bailar Si es el disco de la noche ya viene a cantar Vamos todos a bailar Si es el disco de la noche viene a cantar Vamos todos a bailar Ya no está bonito Es el disco de la noche ya viene a cantar Si es el disco de la noche ya viene a cantar Bajamos todos a bailar Que se vuelve tú Agarrar despacito Bien bonito, bien bonito Yo quiero ver lo que queremos Al divino niño Jesús La mano se arriba Por allá va la familia García La familia también Venga La familia Fernández con cariño Y la familia Vermeo Ven, ¿dónde están? Bien bonito, bien bonito Vamos a levantar la trajita Para la familia Álvaro Feliz teatro Báilame hermano ¿Dónde dice? Pringy salta de besa Que en el tiempo y en el tiempo Vamos a bailar Pringy salta de besa Que en el tiempo y en el tiempo Vamos a bailar Pringy salta de besa Vamos todos a bailar Pringy salta de besa Que en el tiempo y en el tiempo Quiero ver lo que queremos Vamos a bailar Pringy salta de besa Pringy salta de besa Y ahora sí cambiando el pasillo ¡Fork! A Ries Ha feando Y ha sido triple Él hubiera Ladável Damela Dámela Dámelo Dámela Esto va Para toda la traiciónera Pero a quien le suena Ya te canso esta canción Yo herumo Yo, yo me enredo Todo con mi amor Sin ninguna condición Vamos a bailar ¡Bien Bonito! ¿Qué es lo que dice? ¡Vamos a bailar bien bonitos, bien bonitos! Yo no tengo ni amor, ni amor, sin tu corazón Me loco, me loco, me loco, me loco Y yo no tengo un poco, tú no tengo un poco Y esto va con cariño A Jacky Ria Para el maestro de las blancas y del medidor ¡Joga la maestro Charlie! ¡Joga de sabores! Te mejoraste, que era mi siempre y tu amor Te mejoraste, que era mi siempre y tu amor Me loco, me loco, me loco, me loco Te mejoraste, que era mi siempre y tu amor pero no fue mentira, destrozaste mi corazón, destrozaste mi corazón, destrozaste mi corazón. Yo sé que algún día quieres enviar toda la culpa de alguien, para mis bandas de chingolas, valiente y media, SN Poderes, y hoy se, vamos a saludar a su niño, mi padre de su bachón, para mi pana George, mi llenero de salieron, para mi pana de su bachón, siempre espalante, yo quiero ver lo que queremos, al divino niño Jesús, para carligo el jormejo, y toda su gallana, bailarón. Yo me juraste, amaneciente, tu bella vida bonito, como tú no traicionaste, estimaste mi corazón, destrozaste mi corazón. Yo me juraste, amaneciente, tu bella vida bonito, cuando nace mi corazón, destrozaste todo mi amor, destrozaste todo mi amor. Y esto va con cariño, y esto va con cariño. Para ti, tres de verdad increíbles. Así es amigos. Vamos a pelar bien bonito, bien bonito. whichie vamos a libertad de uno, para que dáis la enge recipe, amaneincos, creo que así vamos a regresar con Glavieji. ¡Adiós! 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 ¡Volta el mundo con la construcción! ¡Volta el mundo con la luz! ¡Volta el mundo con la luz! ¡El dueño con la montilla! ¡El dueño con la montilla! ¡No le traes al calvón! ¡No lembrano ha venido! ¡Dónde viene el sueño, se ande el fin! ¡No le traes al fin! ¡No le traes al sol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!